Hablar de los cuatro elementos significa hablar de la materia desde el punto de vista de su energía latente y disponible. El trabajo de la materia es con la energía que la materia guarda. Por ejemplo, la energía nuclear utiliza esa fuerza que está latente en los átomos disponible para nosotros. Sea para la bomba atómica, sea para producir energías alternativas, etc. Usamos la energía latente en la materia. Cuando nos alimentamos, esa energía que está guardada en la materia la utilizamos para construir nuestro cuerpo y llenarlo de vitalidad y poder cumplir con nuestro destino.